Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Los ritmos de la vida Ecclesiastes capítulo 3 versículo 1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Hemos comenzado el estudio de familia El objetivo es durante este trimestre adquirir principios que nos permitan tener una familia feliz hogares estables mayor tranquilidad y le demos sentido a lo que llamamos matrimonio matrimonio creado por Dios establecido por Dios bajo una estructura de hombre y mujer tal como está en el Génesis por supuesto todo lo que voy a compartir con ustedes es pura cosmovisión bíblica el punto de vista de Dios es muy interesante que usted logre conseguir la cartilla original y la estudie la subraye no se conforme con este audio este es un desafío que le lanzo a muchos que dejan de comprar la cartilla que porque estudian los audios o porque lo leen en el internet tenga su propia cartilla y cartillas de colección esta es una de esas hoy quiero mirar esto de los ritmos de la vida en Jesús por una razón fundamental a veces en esta montaña rusa que es vivir la vida un día arriba y otro día abajo otro día subiendo otro día en vértigo necesito la compañía y el poder de alguien que lo haya experimentado que lo sepa mejor que yo y que me pueda aconsejar y y ayudar con su poder y me refiero a Jesús miren él era él era Dios en el cielo él estaba allá con sus ángeles recibía todo el honor era el dueño de todo el mundo eso dice San Juan 1 1 y un día decidió venirse a vivir a la tierra hacerse niño vivir en una familia pobre y recuerde que él era muy rico y de independiente pasó a ser totalmente dependiente de sus criaturas así que a Jesús le tocó adaptarse a los ritmos de esta vida una familia complicada tan complicada que cuando empezó su ministerio sus hermanos y su madre fueron a buscarlo vea regrésese a la casa que hace por ahí con esos 12 hombres errantes de un lugar a otro y la costumbre judía era que eran los hermanos mayores los que podían buscar a un hermano menor para decirle esto así que tenía una familia complicada fue amado y adorado por muchos querido por muchos pero fue perseguido y odiado por otros especialmente por las autoridades civiles y religiosas de su tiempo lo mataron resucitó volvió al cielo y ahora vuelve a ser el rey del universo ¿lo viste? Cristo vivió los mismos ritmos de la vida que nosotros vivimos pero fue feliz fue feliz en cada etapa y aprendió mucho con el fin de ayudarte a ti y a mí en esta situación tan crítica que es el desafío de la vida tenga la plena seguridad que Jesús nos va a acompañar en este viaje Él va a estar a tu lado y yo espero que cada día aprendamos muchos principios que podamos integrarlos a nuestra vida personal porque si queremos tener una familia feliz lo primero que necesitamos son individuos felices con individuos amargados ya tenemos una familia que se amarga tranquilo tranquila luche cambie donde tenga que cambiar trate de entender y profundizar mucho más los conceptos sencillos y aplicables que estamos compartiendo contigo comparta este audio disfrútelo Jesús lo ama Jesús quiere darle una vida tranquila y feliz en medio de tanta zozobra y en medio de tanta dificultad se lo digo de todo corazón Él está contigo en los momentos más difíciles soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones gracias ¡Gracias!